Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy voy a estar dándote 5 consejos prácticos para que puedas iniciar este 2024 enfocado en la música, si es que quieres dedicarte a la música. Así que no olvides compartir el video, comentar, dar like. Así que pues vámonos rápidamente con el primer consejo. Bueno, pues antes de todo quiero comentarte que si no me conoces, me llamo Benjamín Díaz. Yo me dedico a la música, estoy desde los 6 años de edad, así que ya llevo demasiado tiempo en esto. Actualmente me dedico a producir y a la enseñanza de ya sea film score, de score, de dirección, de composición, de arreglo, de piano. Así que bueno, pues demasiadas cosas me han llegado a dar la conclusión de estos 5 consejos que te voy a dar. Así que presta atención y si tienes una pluma y un lápiz, no estaría de más que los anotaras. Y como consejo número 1 te doy que no compres ningún instrumento musical, no compres ningún aparato, antes de escuchar esto. Entonces, antes de elegir un instrumento musical, piensa en qué área te gustaría desenvolverte. Porque antes de que pienses en que el primer contacto con la música es el ejecutar un instrumento musical, hay demasiadas áreas en la industria musical y que hoy en día yo creo que hay demasiadas más de las que existían antes porque se necesitan especialistas en varias cosas, como por ejemplo producción musical, ingeniería de audio, A&R, marketing para la industria musical, representación, ser cantante, artista, músico de sesión, solista, director musical, creador musical para contenido multimedia, letrista, compositor, arreglista, instrumentista. O sea, en fin, yo creo que hoy en día hay demasiadas áreas en las cuales puedes desenvolverte y que puedas probar incluso cada una de ellas para poder elegir qué te gusta, qué no te gusta, porque incluso también ahorita hay un tema de diversificación en la cual a lo mejor puedas hacer demasiadas cosas, como es el hecho de los productores de hoy en día. regularmente, pues tenemos que componer, arreglar, producir, a veces mezclar y hasta masterizar y que incluso yo siempre les digo eso ya es para una ingeniería de audio, la mezcla y la masterización. Sin embargo, pues a veces tenemos que aprender nosotros todo ese tipo de cosas para poder llevarlas a cabo y poderlas ofrecer a nuestros clientes un servicio completo. Punto número 2. Elige un instrumento para empezar a aprender música. Independientemente del área o de las áreas de las que te acabo de hablar hace un momento y que quieras incursionar en cada una de ellas, en todas o en algunas, el instrumento que yo siempre te recomiendo es el piano, porque tiene todos los registros de notas musicales desde la más grave hasta la más aguda de todos o casi todos los instrumentos en el mundo, si es que desconozco algo. Independientemente de eso, si en un futuro tú quisieras aprender a componer, a arreglar, a producir, te va a servir bastante porque te va a permitir que tengas todas las notas musicales que existen en la música, al menos occidental, para que puedas tener el manejo de todas ellas con un controlador MIDI de 88 teclas. Ahora también existen los controladores con pads, que es como el que tengo aquí atrás. Sin embargo, en un pad tú no vas a tener el total control que vas a tener en las 88 teclas. Punto número 3. Traza una ruta de estudio. Oye, regularmente esto pues le choca a las personas porque no es como que simplemente te despiertes un día y digas, ay, yo quiero ser artista o quiero dedicarme a la música. Ok, está bien, la música es para todos, pero también tienes que tener en cuenta que necesitas una preparación. O sea, yo soy súper enemigo de la idea de las personas que no se preparan porque, bueno, hoy en día tenemos miles de ejemplos hoy en la industria musical de personas que no se preparan, pero ojo, ok, no se preparan, pero tienen conectes para poder llegar al éxito. Muchas de las personas no tenemos conectes. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para irnos abriendo camino en distintas áreas y precisamente requieran de nosotros. Entonces siempre les aconsejo que encuentren a personas que les ayuden a guiarse en el camino. Hasta las personas que tú veas que son las mejores en el mundo, las que tú admires, los mejores músicos tienen maestros. O sea, y esos maestros tienen maestros y esos maestros tienen maestros. Esto es una cadenita de nunca acabar. Y cuando siempre me preguntan a mí, alumnos, oye, ¿y cuándo voy a terminar de estudiar música o cuándo voy a dejar de aprender? Yo les puedo decir, no quiero aguitarte con esta respuesta, pero nunca vas a dejar de aprender porque más bien en ti está el que dejes de aprender. Siempre hay escalones más arriba de lo que tú sabes. Y así la persona más erudita en el planeta tiene todavía cosas que aprender de alguien más. Nunca dejes a la deriva el conocimiento porque regularmente las personas a veces fracasamos precisamente porque no tenemos todo el conocimiento o al menos el necesario para poder abarcar varias herramientas en la industria musical. Como consejo número cuatro, destina mucho tiempo para aprender cada día. Regularmente creen que tomando la clase ya se les va a pegar el conocimiento. Viendo un video de YouTube se les va a pegar el conocimiento. Tal vez leyendo un libro se les va a pegar todo lo que venía en ese libro. Y regularmente no es así. Tienes que destinar un tiempo al día y te va a chocar oír esto que te voy a decir, pero el sueño se ve reflejado, el hambre de tu sueño se ve reflejado con la cantidad de horas que inviertes en él al día para poder llegar a él. Entonces con esto te estoy diciendo que necesitas no preguntarle a tu maestro oye pero cuánto tengo que practicar, oye pero cuánto tiempo tengo que invertir y está bien una hora. No, o sea tienes que invertir muchísimas horas. Ahora sí que dicen mucho la práctica es el maestro, pero realmente la práctica es la que a ti te va a dar la capacidad de poder hacer las cosas. Entonces no por ver un video ya automáticamente ya puedes replicar todo eso lo que hace esa persona en ese video. O sea no, tienes que enfocarte y ok, ya aprendí esto. Ya sea que hayas contratado un profesor, ya sea que hayas visto un video de YouTube o ya sea que hayas leído un libro, tienes que ponerlo en marcha, tienes que practicarlo porque no se trata de cuántos videos ves al día de YouTube para aprender, no se trata de cuántos libros lees al día para aprender, no se trata de cuántos maestros contrataste para aprender, se trata de ok, de todo eso que estoy aprendiendo, cuánto estoy poniendo en práctica. Yo sé que es difícil ser disciplinado, pero nada que no cueste trabajo vale la pena. Siempre te recomiendo que hagas tus tareas, que aparte investigues más sobre los temas que hayas visto. No te quedes solamente con lo que tuviste en tu primera lectura o en lo que te enseñó tu maestro, no te quedes solamente con eso, sino de cada uno de los temas que vayas viendo, ponte a investigar más porque eso va a complementar siempre todas las informaciones y mientras más tengas de información, eso se transforma en conocimiento. Y número cinco y no menos importante es muéstrale a los demás lo que puedes hacer. Yo sí te puedo decir que cómo es que se quita la pena, porque es una de las cosas con las que se lidia a la hora de ser artista o ser músico o ser productor, es el relacionarte y el relacionar tu arte con los demás. Yo cuando, te voy a platicar rápidamente una anécdota, cuando era yo pequeño venían tíos de visita y mi papá regularmente lo que hacía era decirme a ver, tócale una canción a tus tíos. Era el filtro para saber si yo había estudiado o no había estudiado, si había practicado lo suficiente o no había practicado lo suficiente, porque entonces ahí se veía reflejado todo el esfuerzo y todo lo que pagaba mi papá para que me enseñaran. Entonces, si yo no obtenía una buena interpretación en ese momento, solamente significaba una cosa, que necesitaba practicar más o que no estaba practicando lo suficiente. Entonces, ahora, hoy en día, ¿cómo puedes hacer esto? Tal vez no vas a sentar a tu familia a escuchar una melodía porque tal vez no las tienes al alcance, pero lo que sí puedes es subir videos a redes sociales. Hoy las redes sociales te pueden abrir mucho camino y te podría decir que es incluso uno de los caminos que puedes obtener muchísimo apoyo, muchísima ayuda, incluso de personas que no conoces, porque eso también siempre les digo. A veces las personas que más te aplauden son las que no te conocen. Entonces, no esperes reconocimiento de tus amigos, no esperes reconocimiento de tu familia, o sea, y no esperes tal vez reconocimiento inmediato de nadie, pero tienes que estar haciéndolo tantas más veces puedas para que puedas llegar a tu meta próxima. Bueno, pues no te desenfoques. Si tienes alguna duda, puedes escribirlo a mi Instagram, te lo voy a dejar en la cajita de comentarios. Y recuerda que me dedico a dar clases de piano, producción, film score, composición, arreglo. La verdad es que es bastante amplio mi catálogo, así que puedes darle una checada ahí en mi Instagram, en mi TikTok. Y pues si te gustó y te sirvió, si quieres seguir alguno de estos consejos, y si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi Instagram. Entonces, pues nos vemos el próximo video.